El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó hoy a Santiago de Chile en su primera visita oficial, que tiene como objetivo estrechar lazos y coordinar estrategias con su homólogo Gabriel Boric, con quien comparte afinidades ideológicas. Horas después de los disturbios reportados el domingo en Brasil, el mandatario colombiano aterrizó en el aeropuerto de la capital chilena para acudir a su primer acto, una ofrenda floral al líder independentista Bernardo Higgins. Después llegó al Palacio de la Moneda, donde fue recibido con honores militares e intercambió con decoraciones con Boric. Posteriormente, ambos sostuvieron una reunión bilateral, la tercera entre los dos, desde que Petro asumió el mando en agosto. Posteriormente, Petro se reunirá con los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde Soto y de la Cámara de Diputados, Vlado Misurevich, así como con la alcaldesa de Santiago, Irací Hasler, quien le entregará las llaves de la ciudad y lo declarará huésped ilustre. El tema ausente en la visita de Petro es el empresarial y comercial, pese a que Chile es el principal inversor sudamericano en Colombia y el cuarto receptor del capital colombiano en la región, después de Brasil, Argentina y Perú. El próximo encuentro de los dos mandatarios será el 24 de enero en Buenos Aires, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a donde llegarán con un deseo común ya expresado por separado, el de una mayor integración y cooperación en foros regionales para hacer frente a desafíos presentes. Gracias. Gracias. Gracias.